Yo mira, aviento el estilo, ya me dan el pitazo, lo hago así, cuidado que esto no es juego de tazos, lo hacemos, juego original de literatura, mi juego tan creativo que los convirtiera en basura, oye lo que hago mira, y no certero, en cenicero acabo por primero, ok a basurero, igual lo hago, sendero anormal, un mago le aparezco, desaparezco, rituales, yo soy ese, Ezequiel González, me meto de cosas de flow, en breve se salen, entonces haciéndolo, estilos y medidas, este es Depredador original, school de Adidas, así me mantengo, estoy ritual, repitiendo la simón pa' mi punto final, Soul Style, 34 kilates, pedazos nociones. Hey que onda vatos, yo soy Fosek, de Rap como Respuesta Crew, ay que ye ye catombe, el día de hoy venimos a nos un tiro con el Monk, vamos a ver que pedo, traje unas rimas preparadas, la primera ronda, la segunda, de la tercera y las que quieran son freestyle, ya saben de que nos dedicamos nosotros, pues espero que el vato venga bien preparado, porque si no pues va a perder, o si no voy a perder yo, pero no respeto a mi gente, ya saben como Respuesta Crew representa siempre, True Level Rifa yo también, juntos. Yo, mira, lo estoy haciendo, y sin tener un lienzo, no tengo el final, soy ganador desde el comienzo, por eso lo estoy haciendo, y sin meter el turbo, que no estoy haciendo desde el comienzo, me cediste el turno, así te estoy diciendo sin ponerte al suelo, yo tengo mejores rimas que los que te dice tu abuelo, entonces vengo, estás en mi dominio, te la estoy metiendo, y sin tener de tu homicidio, mi exterminio, eres tú, no te pongas frente, frente, si no puedes estar contra un estilo más inteligente, tienes que estar más coherente, aunque pongas esa cara, me llamo Fosek, aviento las manos, y el pedero se las prepara, y no digas que no, este te dominó, no quieras ganar aquí, mejor me te feria en el casino, te voy a decir, mira, desperdicia tu tiempo, Simón, hazte el incoherente, adiós, hasta luego, lo siento. 30 segundos. Te queda, güey, te queda, güey. Yo, mira, 30 segundos, no me confundo, te interrumpo, a caray, Simón, o Kifaray, te interrumpo, así te estoy diciendo, esto es tiempo real, eres la veja pendeja, yo la reina del panal, así te estoy diciendo, mira, esto me socorra, para que el pendejo corra, me copia, se voltea la gorra, y no pongo lo que te digo, pendejete, aquí, tú eres mi enemigo, no, menos amigo, si, estos frenes, si, nací, ¿para qué? Para agarrar disco, vendértela en free. Tiempo. Yeah. ¿Qué? Dice, aquí empiezo, derribo a todos los rivales, desplazo a los neutrales, ostentoso como un baler, me suben a la tarima contra ese que el González, y se va a bajar más lleno de espinas que los nopales. Contra mí no se puede, hoy será tu tercer strike, buscas fama en las escritas porque te abro en el freestyle, la última vez que nos vimos en batalla no eras fight, porque traigas la malilla bien aguda por el ice. Nice. Una oportunidad de gloria, porque ganarme hoy será algo para tus memorias, la mayor de las preseas, de las peleas en la historia, un poco de abstención para este pedazo de escoria. Yo sé que quiero hablar de Yeka porque no defiende el picio, pero ya que fácil lo desquicio, el orillo es el precipicio, hará que trague más mierda que un pelón de hospicio. Ahora que nos diga a todos cuáles fueron sus primeras nociones, Le Showsky y Satu creó los violadores, él quería ser hardcore en cada una de sus canciones, intentó ponerlo hard y solo quedó en intenciones. 34 kilates los que tienes empeñados, en el monte de piedad tienes un lugar apartado. 20 segundos, aquí viene sobresuerte, Holmes tira los dados, yo no vengo preparado, traigo escrito y también improvisado, mi estilo es el más osado y aquí todos me respetan, esto es improvisado, aquí tu faz y tu chompeta. Tiempo. Yo mira, a un minuto, tres, dos, uno, fight, tiempo. Es mi turno, ok, y no estoy preparado, Simón lleno de espinas de tiro ni escusado, voy a decirte, mira, y no tengo mi territorio, lo único que sé es que te pendejo, no hasta mi repertorio. Y lo digo de una vez, no te desentumes, Simón, pero quieres beber y comer de vivir en Haitúnes. ¿Quieres vender tus rimas? No tomes agua, si sabes que mis rimas son las que hacen que tu cerebro fragua. No puede moverse, que no moves, no tires a espadas si yo soy el rey, el símbolo del pez, eh, y lo pongo, aunque estés en crisis, Simón, mi pinche signo es el de Pisis. Y dime si, si no te causo lo que cometí, me llamo Fosel, me las preparo y me vale mentir, te voy a decir la verdad, Simón, haz a los brazos, vete de aquí, ándate, ponte a jugar los tazos. Diez. Dicen diez, y yo corro como un cempiés, este güey es un babosete y de lejito se ve, no ocupas batallarle y con este vas a venterse a totalizarle. Me traje de escritas y un poco de rimas para que te irritas, homie, eres como las morritas, ahora vas a pedir un poco más de esta honey, un poco más de miel, yo te voy a arrancar la piel, yo en cada verso traigo la yel, tengo el nivel, el que yel y el manuel, ya lo saben todos por aquí, men, tú traga mi pinche semen, treinta y cuatro kilapes, sé que todos me temen, que temen, son unas pinches basuras, disculpen, esto es freestyle, pero no hay pedo, este le meto la verga en la vulva, y esa madre es lo que es, son rimas baratas, yo siempre te guacho las catas, tú eres una pinche rata, y no te busco las tres patas porque no tienes ni dos, yo soy la pinche muerte, traigo la os, aquí yo vengo, yo soy el pose, todos me conocen, aquí en el freestyle voy a hacer tu acabose, tú solo un rumor a pose, es treinta y cuatro pilates, te cuelgas la de la fama de alguien más, porque para rapear bueno tú no eres capaz, punch nice quieren aquí, tú no las tenías, desde que te subiste a la tarima de mi fama ya temías, y eso son lo que tienen algunos.